Mírame bien, escúchame también, que si vienes todo te lo daré, todo te lo daré. No sé cuál es la palabra, pero he estado realmente mal. No sé cuál es la palabra, pero he estado realmente desesperado porque quiero un PS Vita. Quiero un PS Vita. La gente sabe que es un PS Vita. Los que me ven saben que es un PS Vita. Bueno, un PS Vita es la segunda generación del PSP. Aunque se debería llamar PSP 2. Bueno, ya sé por qué no le pusieron PSP 2. Pero bueno, a lo que te truje, chencha. Cuando yo era niño, yo tuve Nintendo 64. El primer Nintendo, el cuadrado, el que todos alguna vez tuvieron algunos. Los ahorita ya no saben que es un juego. Pero bueno, Nintendo, Nintendo 64. Super Nintendo no tuve. Tuve Atari. Después del Nintendo 64, que fue una gran etapa de mi vida, tuve un PlayStation 2, que realmente Sony sí sabe hacer consolas. Y por eso la nueva PS Vita. Tuve el PlayStation 2, luego tuve un Xbox 360, que lo tuve por muy poco tiempo. Y ahorita que he estado viendo los videos de las personas que estoy suscrito, y veo muy buenas cosas que trae el PS Vita. Los trailers de los videojuegos, la forma de jugar, traes Toys adelante, Toys atrás, los cámaras adelante, la realidad aumentada que trae el PS Vita. Me parece algo genial. Y creo que va a pasar mucho tiempo para que yo tenga un PS Vita, porque en estos días se han tenido muchos. Pues no he tenido momento para juntar lana. Y ustedes díganme, ¿tienen PS Vita? Déjenlo en comentarios. Y en el siguiente video suscríbanse aquí abajo, ya saben dónde. Y saludos. Ah, y métanse a mi página de Facebook para que me digan de qué temas hablar en el siguiente video. Los veo, cuídense. Bye. Nadie le hará nada al amor de mi vida. Por eso tú siempre cuentas conmigo. Y tú sabes que a dónde vayas yo te sigo. Mírame bien, escúchame también, que si vienes todo te lo daré. Me diste amor y tu corazón, y yo por eso todo te lo daré. Todo te lo daré.